Oye, vámonos ahora con Marta Figueroa, que pues ya ves que Marta fue invitada esta semana a la Casa de los Famosos, después de que ella y Pepillo andaban de quejumbrosos, andaban enojados en redes, diciendo que cómo era posible que los que no estuvieran en Televisa estaban en la Casa de los Famosos, en la, ¿cómo se llama? En las galas, etc. Entonces, Ana María Alvarado, en su canal de YouTube, contestó y dijo ella algo muy cierto, fíjate, ella contestó y dijo, yo quiero decir que aunque a muchos no les guste, yo los felicito a Gus, a ti Joana y a Sofía Rivera y a Distuñón, que sean parte de estos proyectos exitosos. Quiere decir que imagen está creciendo. No hay que tener envidia. Escuchen muy bien, porque esta es una indirecta a Pepillo y a Marta, ¿no? No hay que tener envidia. Yo creo que si a nosotros como compañeros nos va bien, pues hay que festejarlo en vez de echarnos piedras. Pero, ¡ah! ¡Qué poco humildes somos en este medio! ¡Pum! ¡Tómala, Pepillo! ¡Tómala, Marta! Hasta a mí me dolió la pedrada. Le dijeron envidiosos, chaval. Hasta a mí me dolió la pedrada, fíjate. Pero, pues sí, tiene mucha razón, Anita. Pues escriba con dedicatoria total quiénes son los quejumbrosos que han, pues sí, que han quejado, valga la redundancia, de los que no, de los invitados que no son de la empresa y han estado ahí. Pues sí. Pepillo y Marta tienen nombre y a Pepillo. ¡Uy, qué fuerte! Bueno, ahí está la indirecta que le envió Ana María Alvarado a Pepillo y a Marta Figueroa.